hola amigos y amigas del canal bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo del videoblog de ignacio pues seguimos con la famosa docuserie de rocío carrasco que si se iba a estrenar ahora en ojo o se iba a estrenar ya de cara al invierno después de las navidades a partir de enero pues rocío carrasco comienza a grabar su docuserie este próximo lunes y envía un mensaje a los muedano os veo muy nerviosos despejadas ya las dudas la propia rocío carrasco anunciado que la segunda parte de su docuserie pues sigue adelante la ex de antonio david flores que reapareció este jueves en un desfile de palomo spain en madrid afirmó que lleva mes y medio trabajando en labores de documentación y producción empezamos a grabar la semana que viene la hija de rocío jurado pues afirmó estar muy emocionada por este nuevo proyecto que se llamará en el nombre de rocío donde contará cuáles han sido los problemas que la distanciaron de todos los muedano y del viudo de su madre ortega cano y sus dos hermanos gloria camila y jose fernando de hecho esta última ha interpuesto una una demanda pues para evitar que los diarios secretos de su madre vean la luz en estado puserie y rocío carrasco ha respondido a su ataque que no va a hablar de temas judiciales pero los veo muy nerviosos no os pongáis tan nerviosos dijo con tranquilidad y cierta sorna y es que la madre de rocío y david flores que también la ha demandado pues aseguró encontrarse muy bien tras el bombazo mediático que supuso su primera docu serie estoy contenta porque tengo ganas hace tiempo que no las tenía estoy satisfecha fuerte y cada día más estoy muy ilusionada ya claro mi único deseo es seguir mejorando y llegar a estar bien del todo hay una cosa que yo no acabo de entender porque si se dijeron que se iba a estrenar este otoño la serie tenía que haber estado ya grabada porque se hubiera grabado durante el verano a no ser que hayan revisado la serie que ya estaba grabada y no haya gustado cómo ha quedado y se haya vuelto a grabar y reorganizar todo el guión de la serie en todo caso pues si empiezan a grabarla este lunes pues ya veremos cuando la van a cuando la van a estrenar y ya nos lo dirán y ya os lo comentaré vosotros vosotras que pensáis comentar opinar dale a like al vídeo y suscribirse con campana para estar al día de próximos vídeos y no dudéis en dejar vuestros comentarios si te ha gustado el vídeo coméntalo en la caja de comentarios dale a like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos un saludo y nos encontramos en otro vídeo un saludo